Capítulo 13 Espero, querida, dijo el señor Pened a su esposa, mientras desayunaban a la mañana siguiente, que hayas preparado una buena comida, porque tengo motivos para pensar que hoy se sumará uno más a nuestra mesa. ¿A quién te refieres, querido? No tengo noticia de que venga nadie, a no ser que a Charlotte Lucas se le ocurra visitarnos. Y me parece que mis comidas son lo bastante buenas para ella. No creo que en su casa sean mejores. La persona de la que hablo es un caballero y forastero. Los ojos de la señora Bennet relucían como chispas. ¿Un caballero y forastero? Es el señor Bingley, no hay duda. ¿Por qué nunca dices ni una palabra de estas cosas, Jane? ¿Qué cuca eres? Bien, me alegraré mucho de verlo. Pero, Dios mío, qué mala suerte. Hoy no se puede conseguir ni un poco de pescado. Lidia, cariño, toca la campanilla. Tengo que hablar con Gil al instante. No es el señor Bingley, dijo su esposo. Se trata de una persona que no he visto en mi vida. Estas palabras despertaron el asombro general, y él tuvo el placer de ser interrogado ansiosamente por su mujer y sus cinco hijas a la vez. Después de divertirse un rato, excitando su curiosidad, les explicó. Hace un mes recibí esta carta, y la contesté hace unos quince días, porque pensé que se trataba de un tema muy delicado, y necesitaba tiempo para reflexionar. Es de mi primo, el señor Collins, el que, cuando yo me muera, puede echaros de esta casa en cuanto le apetezca. ¡Oh, querido! Se lamentó su esposa. No puedo soportar oír hablar del tema. No menciones a ese hombre tan odioso. Es lo peor que te puede pasar en el mundo, que tus bienes no los puedan heredar tus hijas. De haber sido tú, hace mucho tiempo que yo, habría hecho algo al respecto. Jane y Elizabeth intentaron explicarle por qué no les pertenecía la herencia. Lo habían intentado muchas veces, pero era un tema con el que su madre perdía totalmente la razón, y siguió quejándose amargamente de la crueldad que significaba desposeer de la herencia a una familia de cinco hijas en favor de un hombre que a ninguno le importaba nada. —Ciertamente es un asunto muy injusto —dijo el señor Bennet—, y no hay nada que pueda probar la culpabilidad del señor Collins por heredar Longworth. Pero si escuchas su carta, puede que su modo de expresarse te tranquilice un poco. —¡No! ¡No la escucharé! Y además, me parece una impertinencia que te escriba, y una hipocresía. No soporto esos falsos amigos. ¿Por qué no continúan pleiteando contigo como ya lo hizo su padre? —Porque parece tener algún cargo de conciencia, como vas a oír. —Hansford, cerca de Westerham, Kent, 15 de octubre —Estimado señor, el desacuerdo subsistente entre usted y mi padre, recientemente fallecido, siempre me ha hecho sentir cierta inquietud, y desde que tuve la desgracia de perderlo, he deseado zanjar el asunto. Pero durante algún tiempo me retuvieron las dudas, temiendo ser irrespetuoso a su memoria, al ponerme en buenos términos con alguien con el que él siempre estaba en discordia, tan poco tiempo después de su muerte. Pero ahora ya he tomado una decisión sobre el tema, por haber sido ordenado en Pascua, ya que he tenido la suerte de ser distinguido con el patronato de la muy honorable Lady Catherine de Bourgh, viuda de Sir Lewis de Bourgh, cuya generosidad y beneficiencia me ha elegido a mí para hacerme cargo de la estimada rectoría de su parroquia, donde mi más firme propósito será servir a su señoría con gratitud y respeto, y estar siempre dispuesto a celebrar los ritos y ceremonias instituidos por la Iglesia de Inglaterra. Por otra parte, como sacerdote, creo que es mi deber promover y establecer la bendición de la paz en todas las familias, a las que alcance mi influencia. Y basándome en esto, espero que mi presente propósito de buena voluntad sea acogido de buen grado, y que la circunstancia de que yo sea el heredero de Longbourgh sea olvidada por su parte y no le lleve a rechazar la rama de olivo que le ofrezco. No puedo sino estar preocupado por perjudicar a sus agradables hijas, y suplico que se me disculpe por ello. También quiero dar fe de mi buena disposición para hacer todas las enmiendas posibles de ahora en adelante. Si no se opone a recibirme en su casa, espero tener la satisfacción de visitarle a usted y a su familia el lunes 18 de noviembre a las 4, y puede que abuse de su hospitalidad hasta el sábado siguiente. Cosa que puedo hacer sin ningún inconveniente, puesto que Lady Catherine de Bourgh no pondrá objeción, y ni siquiera desaprobaría que estuviese ausente fortuitamente el domingo, siempre que hubiese algún otro sacerdote dispuesto para cumplir con las obligaciones de ese día. Le envío afectuosos saludos para su esposa e hijas, su amigo que le desea todo bien, William Collins. Por lo tanto, a las 4 es posible que aparezca este caballero conciliador, dijo el señor Bennet mientras doblaba la carta. Parece ser un joven educado y atento. No dudo de que su amistad no será valiosa, especialmente si Lady Catherine es tan indulgente como para dejarlo venir a visitarnos. Ya ves, parece que tiene sentido eso que dice sobre nuestras hijas. Si está dispuesto a enmendarse, no seré yo la que lo desanime. Aunque es difícil, observó Jane, adivinar qué entiende él por esa reparación que cree que nos merecemos, debemos dar crédito a sus deseos. A Elizabeth le impresionó mucho aquella extraordinaria deferencia hacia Lady Catherine y aquella sana intención de bautizar, cazar y enterrar a sus feligreses siempre que fuese preciso. Debe ser un poco raro, dijo. No puedo imaginármelo. Su estilo es algo pomposo. ¿Y qué querrá decir con eso de disculparse por ser el heredero de Longbourn? Supongo que no trataría de evitarlo si pudiese. ¿Papá, será un hombre astuto? No, querida, no lo creo. Tengo grandes esperanzas de que sea lo contrario. Hay en su carta una mezcla de servilismo y presunción que lo afirma. Estoy impaciente por verle. En cuanto a la redacción, dijo Mary, su carta no parece tener defectos. Eso de la rama de olivo no es muy original, pero así y todo se expresa bien. A Catherine y Lidia ni la carta ni su autor les interesaban lo más mínimo. Era prácticamente imposible que su primo se presentase con casaca escarlata. Y hacía ya unas cuantas semanas que no sentían agrado por ningún hombre vestido de otro color. En lo que a la madre respecta, la carta del señor Collins había extinguido su rencor y estaba preparada para recibirle con tal moderación que dejaría perplejos a su marido y a sus hijas. El señor Collins llegó puntualmente a la hora anunciada y fue acogido con gran cortesía por toda la familia. El señor Bennett habló poco, pero las señoras estaban muy dispuestas a hablar y el señor Collins no parecía necesitar que le animasen ni ser aficionado al silencio. Era un hombre de 25 años de edad, alto, de mirada profunda, con un aire grave y estático y modales ceremoniosos. A poco de haberse sentado, felicitó a la señora Bennett por tener unas hijas tan hermosas. Dijo que había oído hablar mucho de su belleza, pero que la fama se había quedado corta en comparación con la realidad. Y añadió que no dudaba que a todas las vería casadas a su debido tiempo. La galantería no fue muy del agrado de todas las oyentes, pero la señora Bennett, que no se andaba con cumplidos, contestó enseguida. Es usted muy amable y deseo de todo corazón que sea como usted dice, pues de otro modo quedarían las pobres bastante desamparadas en vista de la extraña manera en que están dispuestas las cosas. ¿Alude usted quizá a la herencia de esta propiedad? Ah, en efecto, señor, no me negará usted que es una cosa muy penosa para mis hijas. No le culpo. Ya sabe que en este mundo estas cosas son solo cuestión de suerte. Nadie tiene noción de qué va a pasar con las propiedades una vez que tienen que ser heredadas. Siento mucho el infortunio de sus lindas hijas, pero voy a ser cauto. No quiero adelantarme y parecer precipitado. Lo que sí puedo asegurar a estas jóvenes es que he venido dispuesto a admirarlas. De momento no diré más. Pero quizá cuando nos conozcamos mejor le interrumpieron para invitarle a pasar al comedor. Y las muchachas se sonrieron entre sí. No solo ellas fueron objeto de admiración del señor Collins. Examinó y elogió el vestíbulo, el comedor y todo el mobiliario. Y las ponderaciones que de todo hacía habrían llegado al corazón de la señora Bennet, si no fuese porque se mortificaba pensando que Collins veía todo aquello como su futura propiedad. También elogió la cena y suplicó se le dijera a cuál de sus hermosas primas correspondía el mérito de haberla preparado. Pero aquí la señora Bennet le atajó sin miramiento, diciéndole que sus medios le permitían tener una buena cocinera y que sus hijas no tenían nada que hacer en la cocina. Él se disculpó por haberla molestado y ella, en tono muy suave, le dijo que no estaba nada ofendida. Pero Collins continuó excusándose casi durante un cuarto de hora. Capítulo 14 El señor Bennet apenas habló durante la cena, pero cuando ya se habían retirado los criados, creyó que había llegado el momento oportuno para conversar con su huésped. Comenzó con un tema que creía sería de su agrado, y le dijo que había tenido mucha suerte con su patrona. La atención de Lady Catherine de Bourgh a sus deseos y su preocupación por su bienestar eran extraordinarios. El señor Bennet no pudo haber elegido nada mejor. El señor Collins hizo el elogio de Lady Catherine con gran elocuencia. El tema elevó la solemnidad usual de sus maneras, y dándose mucha importancia, afirmó que nunca había visto un comportamiento como el suyo en una persona de su alcurnia, ni tal afabilidad y condescendencia. Se había dignado dar su aprobación a los dos sermones que ya había tenido el honor de pronunciar en su presencia. Le había invitado a comer dos veces en Rossings, y el mismo sábado anterior mandó a buscarle para que completase su partida de cuatrillo durante la velada. Conocía a muchas personas que tenían a Lady Catherine por orgullosa, pero él no había visto nunca en ella más que afabilidad. Siempre le habló como lo haría cualquier otro caballero. No se oponía a que frecuentase a las personas de la vecindad, ni a que abandonase por una o dos semanas la parroquia, a fin de ir a ver a sus parientes. Siempre tuvo a bien recomendarle que se casara cuanto antes, con tal de que eligiese con prudencia, y le había ido a visitar a su humilde casa, donde aprobó todos los cambios que él había hecho, llegando hasta sugerirle alguno ella misma, como, por ejemplo, poner algunas repisas en los armarios de las habitaciones de arriba. Todo eso está muy bien, y es muy cortés por su parte, comentó la señora Bennet. Debe ser una mujer muy agradable. Es una pena que las grandes damas en general no se parezcan mucho a ella. ¿Vive cerca de usted? Rossis Park, residencia de su señoría, está solo separado por un camino de la finca en la que está ubicada mi humilde casa. —Creo que usted dijo que era viuda. ¿Tiene familia? —No tiene más que una hija, la heredera de Rossis, y de otras propiedades extensísimas. —¡Ay! —suspiró la señora Bennet, moviendo la cabeza. —Está en mejor situación que muchas otras jóvenes. ¿Qué clase de muchacha es? ¿Es guapa? —Es realmente una joven encantadora. La misma Lady Catherine dice que, haciendo honor a la verdad, en cuanto a belleza se refiere, supera con mucho a las más hermosas de su sexo, porque hay en sus facciones ese algo que revela en una mujer su distinguida cuna. Por desgracia, es de constitución enfermiza, lo cual le ha impedido progresar en ciertos aspectos de su educación que, a no ser por eso, serían muy notables, según me ha informado la señora, que dirigió su enseñanza y que aún vive con ellas. Pero es muy amable, y a menudo tiene la bondad de pasar por mi humilde residencia con su pequeño faetón y sus jacas. —¿Has sido ya presentada en sociedad? —No recuerdo haber oído su nombre entre las damas de la corte. El mal estado de su salud no le ha permitido. Desafortunadamente, ir a la capital, y por ello, como le dije un día a Lady Catherine, ha privado a la corte británica de su ornato más radiante. Su señoría pareció muy halagada con esta apreciación, y ya pueden ustedes comprender que me complazco en dirigirles, siempre que tengo ocasión, estos pequeños y delicados cumplidos que suelen ser gratos a las damas. Más de una vez le he hecho observar a Lady Catherine que su encantadora hija parecía haber nacido para duquesa, y que el más elevado rango, en vez de darle importancia, quedaría enaltecido por ella. Esta clase de cocillas son las que agradan a su señoría, y me considero especialmente obligado a tener con ella tales atenciones. —Juzga usted muy bien —dijo el señor Bennet—, y es una suerte que tenga el talento de saber adular con delicadeza. —Puedo preguntarle si esos gratos cumplidos se le ocurren espontáneamente, o si son el resultado de un estudio previo. —Normalmente me salen en el momento, y aunque a veces me entretengo en meditar y preparar estos pequeños y elegantes cumplidos para poder adaptarlos en las ocasiones que se me presenten, siempre procuro darles un tono lo menos estudiado posible. Las suposiciones del señor Bennet se habían confirmado. Su primo era tan absurdo como él creía. Le escuchaba con intenso placer, conservando, no obstante, la más perfecta compostura. Y, a no ser por alguna mirada que le lanzaba de vez en cuando a Elizabeth, no necesitaba que nadie más fuese partícipe de su gozo. Sin embargo, a la hora del té, ya había tenido bastante, y el señor Bennet tuvo el placer de llevar a su huésped de nuevo al salón. Cuando el té hubo terminado, le invitó a que leyese algo en voz alta a las señoras. Collins accedió al punto y trajeron un libro, pero en cuanto lo vio, se notaba enseguida que era de una biblioteca circulante. Se detuvo, pidió que le perdonaran, y dijo que jamás leía novelas. Kitty le miró con extrañeza, y a Lydia se le escapó una exclamación. Le trajeron otros volúmenes, y tras algunas dudas, eligió los sermones de Fordythe. No hizo más que abrir el libro, y ya Lydia empezó a bostezar. Y antes de que Collins, con monótona solemnidad, hubiese leído tres páginas, la muchacha le interrumpió, diciendo, ¿Sabes, mamá, que el tío Phillips habla de despedir a Richard? Y si lo hace, lo contratará el coronel Forster. Me lo dijo la tía el sábado. Iré mañana a Meriton para enterarme de más, y para preguntar cuándo viene de la ciudad el señor Denny. Las dos hermanas mayores le rogaron a Lydia que se callase, pero Collins, muy ofendido, dejó el libro y exclamó. Con frecuencia he observado lo poco que les interesan a las jóvenes los libros de temas serios, a pesar de que fueron escritos por su bien. Confieso que me asombra, pues no puede haber nada tan ventajoso para ellas como la instrucción, pero no quiero seguir importunando a mi primita. Se dirigió al señor Bennet, y le propuso una partida de backgammon. El señor Bennet aceptó el desafío, y encontró que obraba muy sabiamente al dejar que las muchachas se divirtiesen con sus frivolidades. La señora Bennet y sus hijas se deshicieron en disculpas por la interrupción de Lydia, y le prometieron que ya no volvería a suceder si quería seguir leyendo. Pero Collins les aseguró que no estaba enojado con su prima, y que nunca podría interpretar lo que había hecho como una ofensa, y, sentándose en otra mesa con el señor Bennet, se dispuso a jugar al backgammon. Capítulo 15 El señor Collins no era un hombre inteligente, y a las deficiencias de su naturaleza, no las había ayudado nada, ni su educación, ni su vida social. Pasó la mayor parte de su vida bajo la autoridad de un padre inculto y avaro, y, aunque fue a la universidad, sólo permaneció en ella los cursos meramente necesarios, y no adquirió ningún conocimiento verdaderamente útil. La sujeción con que le había educado su padre le había dado, en principio, gran humildad a su carácter, pero ahora se veía contrarrestada por una vanidad obtenida gracias a su corta inteligencia, a su vida retirada, y a los sentimientos inherentes a una repentina e inesperada prosperidad. Una afortunada casualidad le había colocado bajo el patronato de Lady Catherine de Bourgh, cuando quedó vacante la rectoría de Hansford, y su respeto al alto rango de la señora, y la veneración que le inspiraba por ser su patrona, unidos a un gran concepto de sí mismo, a su autoridad de clérigo y a sus derechos de rector, le habían convertido en una mezcla de orgullo y servilismo, de presunción y modestia. Puesto que ahora ya poseía una buena casa y unos ingresos más que suficientes, Collins estaba pensando en casarse. En su reconciliación con la familia de Longbour buscaba la posibilidad de realizar su proyecto, pues tenía pensado escoger a una de las hijas, en el caso de que resultasen tan hermosas y agradables como se decía. Este era su plan de enmienda o reparación por heredar las propiedades del padre, plan que le parecía excelente, ya que era legítimo, muy apropiado, a la par que muy generoso y desinteresado por su parte. Su plan no varió en nada al verlas. El rostro encantador de Jane le confirmó sus propósitos y corroboró todas sus estrictas nociones sobre la preferencia que debe darse a las hijas mayores. Y así, durante la primera velada, se decidió definitivamente por ella. Sin embargo, a la mañana siguiente tuvo que hacer una alteración, pues antes del desayuno mantuvo una conversación de un cuarto de hora con la señora Bennet. Empezaron hablando de su casa parroquial, lo que le llevó naturalmente a confesar sus esperanzas de que pudiera encontrar en Longhurr a la que había de ser señora de la misma. Entre complacientes sonrisas y generales estímulos, la señora Bennet le hizo una advertencia sobre Jane. En cuanto a las hijas menores, no era ella quien debía argumentarlo. No podía contestar positivamente, aunque no sabía que nadie les hubiese hecho proposiciones. Pero en lo referente a Jane, debía prevenirle, aunque, al fin y al cabo, era cosa que solo a ella le incumbía, de que, posiblemente, no tardaría en comprometerse. Collins solo tenía que sustituir a Jane por Elizabeth, y, espoleado por la señora Bennet, hizo el cambio rápidamente. Elizabeth, que seguía a Jane en edad y en belleza, fue la nueva candidata. La señora Bennet se dio por enterada, y confiaba en que pronto tendría dos hijas casadas. El hombre, de quien el día antes no quería ni oír hablar, se convirtió de pronto en el objeto de su más alta estimación. El proyecto de Lydia de ir a Meriton seguía en pie. Todas las hermanas, menos Mary, accedieron a ir con ella. El señor Collins iba a acompañarlas a petición del señor Bennet, que tenía ganas de deshacerse de su pariente y tener la biblioteca solo para él, pues allí le había seguido el señor Collins después del desayuno, y allí continuaría, aparentemente ocupado, con uno de los mayores folios de la colección, aunque, en realidad, hablando sin cesar al señor Bennet de su casa y de su jardín de Hansford. Tales cosas le descomponían enormemente. La biblioteca era para él el sitio donde sabía que podía disfrutar de su tiempo libre con tranquilidad. Estaba dispuesto, como le dijo Elizabeth, a soportar la estupidez y el engreimiento en cualquier otra habitación de la casa, pero en la biblioteca quería verse libre de todo eso. Así es que empleó toda su cortesía en invitar a Collins a acompañar a sus hijas en su paseo, y Collins, a quien se le daba mucho mejor pasear que leer, vio el cielo abierto, cerró el libro y se fue. Y entre pomposas e insulsas frases por su parte y corteses asentimientos por la de sus primas, pasó el tiempo hasta llegar a Meriton. Desde entonces, las hermanas menores ya no le prestaron atención, no tenían ojos más que para buscar oficiales por las calles, y a no ser un sombrero verdaderamente elegante o una muselina realmente nueva, nada podía distraerlas. Pero la atención de todas las damiselas fue al instante acaparada por un joven al que no habían visto antes, que tenía aspecto de ser todo un caballero y que paseaba con un oficial por el lado opuesto de la calle. El oficial era el señor Denny en persona, cuyo regreso de Londres había venido Lidia a averiguar y que se inclinó para saludarlas al pasar. Todas se quedaron impresionadas con el porte del forastero y se preguntaban quién podría ser. Kitty y Lidia decididas a indagar cruzaron la calle con el pretexto de que querían comprar algo en la tienda de enfrente, alcanzando la acera con tanta fortuna que en ese preciso momento los dos caballeros de vuelta llegaban exactamente al mismo sitio. El señor Denny se dirigió directamente a ellas y les pidió que le permitiesen presentarles a su amigo el señor Wickham que había venido de Londres con él el día anterior y había tenido la bondad de aceptar un destino en el cuerpo. Esto ya era el colmo pues pertenecer al regimiento era lo único que le faltaba para completar su encanto. Su aspecto decía mucho en su favor, era guapo y esbelto, de trato muy afable. Hecha la presentación el señor Wickham inició una conversación con mucha soltura, con la más absoluta corrección y sin pretensiones. Aún estaban todos allí de pie charlando agradablemente cuando un ruido de caballos atrajo su atención y vieron a Darcy y a Bingley que en sus cabalgaduras venían calle abajo. Al distinguir a las jóvenes en el grupo los dos caballeros fueron hacia ellas y empezaron los saludos de rigor. Bingley habló más que nadie y Jane era el objeto principal de su conversación. En ese momento dijo un amigo iban de camino a Longworth para saber cómo se encontraba. Darcy lo corroboró con una inclinación y estaba procurando no fijar su mirada en Elizabeth cuando, de repente, se quedaron paralizados al ver al forastero. A Elizabeth que vio el semblante de ambos al mirarse le sorprendió mucho el efecto que les había causado el encuentro. Los dos cambiaron de calor. Uno se puso pálido y el otro colorado. Después de una pequeña vacilación Wickham se llevó la mano al sombrero a cuyo saludo se dignó corresponder Darcy. ¿Qué podría significar aquello? Era imposible imaginarlo pero era también imposible no sentir una gran curiosidad por saberlo. Un momento después Bingley que pareció no haberse enterado de lo ocurrido se despidió y siguió delante con su amigo. Danny y Wickham continuaron paseando con las muchachas hasta llegar a la puerta de la casa del señor Phillips donde hicieron las correspondientes reverencias y se fueron a pesar de los insistentes ruegos de Lidia para que entrasen y a pesar también de que la señora Phillips abrió la ventana del vestíbulo y se asomó para secundar a voces la invitación. La señora Phillips siempre se alegraba de ver a sus sobrinas. Las dos mayores fueron especialmente bien recibidas debido a su reciente ausencia. Les expresó su sorpresa por el rápido regreso a casa del que nada habría sabido puesto que no volvieron en su propio coche a no haberse dado la casualidad de encontrarse con el mancebo del doctor Jones quien le dijo que ya no tenía que mandar más medicinas a Netherfield porque las señoritas Bennet se habían ido. Entonces Jane le presentó al señor Collins a quien dedicó toda su atención. Le acogió con la más exquisita cortesía a la que Collins correspondió con más finura aún disculpándose por haber presentado en su casa sin que ella hubiese sido advertida previamente aunque él se sentía orgulloso de que fuese el parentesco con sus sobrinas lo que justificaba dicha intromisión. La señora Phillips se quedó totalmente abrumada con tal exceso de buena educación pero pronto tuvo que dejar de lado a este forastero por las exclamaciones y preguntas relativas al otro. La señora Phillips no podía decir a sus sobrinas más de lo que ya sabían que el señor Denny lo había traído de Londres y que se iba a quedar en la guarnición del condado con el grado de teniente. Agregó que lo había estado observando mientras paseaba por la calle y si el señor Wickham hubiese aparecido entonces también Kitty y Lydia se habrían acercado a la ventana para contemplarlo. Pero por desgracia en aquellos momentos no pasaban más que unos cuantos oficiales que comparados con el forastero resultaban unos sujetos estúpidos y desagradables. Algunos de estos oficiales iban a cenar al día siguiente con los Phillips y la tía les prometió que le diría a su marido que visitase a Wickham para que lo invitase también a él si la familia de Longbour quería venir por la noche. Así lo acordaron y la señora Phillips les ofreció jugar a la lotería y tomar después una cena caliente. La perspectiva de semejantes delicias era magnífica y las chicas se fueron muy contentas. Collins volvió a pedir disculpas al salir y se le aseguró que no eran necesarias. De camino a casa Elizabeth le contó a Jane lo sucedido entre los dos caballeros y aunque Jane los habría defendido de haber notado algo raro en este caso al igual que su hermana no podía explicarse tal comportamiento. Collins halagó a la señora Bennett ponderándole los modales y la educación de la señora Phillips aseguró que aparte de Lady Catering y su hija nunca había visto una mujer más elegante pues no solo le recibió con la más extremada cortesía sino que además le incluyó en la invitación para la próxima velada a pesar de serle totalmente desconocido. Claro que ya sabía que debía atribuirlo a su parentesco con ellos pero no obstante en su vida había sido tratado con tanta amabilidad. Capítulo 16 Como no se puso ningún inconveniente al compromiso de las jóvenes con su tía y los reparos del señor Collins por no dejar a los señores Bennett ni una sola velada durante su visita fueron firmemente rechazados. A la hora adecuada el coche partió con él y sus cinco primas hacia Meryton. Al entrar en el salón de los Phillips las chicas tuvieron la satisfacción de enterarse de que Wickham había aceptado la invitación de su tío y de que estaba en la casa. Después de recibir esta información y cuando todos habían tomado asiento Collins pudo observar todo a sus anchas. Las dimensiones y el mobiliario de la pieza le causaron tal admiración que confesó haber creído encontrarse en el comedorcito de verano de Rossings. Esta comparación no despertó ningún entusiasmo al principio pero cuando la señora Phillips oyó de labios de Collins lo que era Rossings y quién era su propietaria cuando escuchó la descripción de uno de los salones de Lady Catering y supo que sólo la chimenea había costado 800 libras apreció todo el valor de aquel cumplido y casi no le habría molestado que hubiese comparado su salón con la habitación del ama de llaves de los Borg. Collins entretuvo en contarle a la señora Phillips todas las grandezas de Lady Catering y de su mansión haciendo mención de vez en cuando de su humilde casa y de las mejoras que estaba efectuando en ella hasta que llegaron los caballeros. Collins encontró en la señora Phillips una oyente atenta cuya buena opinión del rector aumentaba por momentos con lo que él le iba explicando y ya estaba pensando en contárselo todo a sus vecinas cuanto antes a las muchachas que no podían soportar a su primo y que no tenían otra cosa que hacer que desear tener a mano un instrumento de música y examinar las imitaciones de China de la repisa de la chimenea se les estaba haciendo demasiado larga la espera. pero por fin aparecieron los caballeros cuando Wickham entró en la estancia Elizabeth notó que ni antes se había fijado en él ni después lo había recordado con la admiración suficiente los oficiales los oficiales de la guarnición del condado cozaban en general de un prestigio extraordinario eran muy apuestos y los mejores se hallaban ahora en la presente reunión pero Wickham por su gallardía por su soltura y por su airoso andar era tan superior a ellos como ellos lo eran al rechoncho tío Phillips que entró el último en el salón apestando a Oporto el señor Wickham era el hombre afortunado al que se tornaban casi todos los ojos femeninos y Elizabeth fue la mujer afortunada a cuyo lado decidió él tomar asiento Wickham inició la conversación de un modo tan agradable a pesar de que se limitó a decir que la noche era húmeda y que probablemente llovería mucho durante toda la estación que Elizabeth se dio cuenta de que los tópicos más comunes más triviales y más manidos pueden resultar interesantes si se dicen con destreza con unos rivales como Wickham y los demás oficiales en acaparar la atención de las damas Collins parecía hundirse en su insignificancia para las muchachas él no representaba nada pero la señora Phillips todavía la escuchaba de vez en cuando y se cuidaba de que no le faltase ni café ni pastas cuando se dispusieron las mesas de juego Collins vio una oportunidad para devolverle sus atenciones y se sentó a jugar con ella al whist conozco poco este juego ahora le dijo pero me gustaría aprenderlo mejor debido a mi situación en la vida la señora Phillips le agradeció su condescendencia pero no pudo entender aquellas razones Wickham no jugaba al whist y fue recibido con verdadero entusiasmo en la otra mesa entre Elizabeth y Lydia al principio pareció que había peligro de que Lydia lo absorbiese por completo porque le gustaba hablar por los codos pero como también era muy aficionada a la lotería no tardó en centrar todo su interés en el juego y estaba demasiado ocupada en apostar y lanzar exclamaciones cuando tocaban los premios para que pudiera distraerse en cualquier otra cosa como todo el mundo estaba concentrado en el juego Wickham podía dedicar el tiempo a hablar con Elizabeth y ella estaba deseando escucharle aunque no tenía ninguna esperanza de que le contase lo que a ella más le apetecía saber la historia de su relación con Darcy ni siquiera se atrevió a mencionar su nombre sin embargo su curiosidad quedó satisfecha de un modo inesperado fue el mismo señor Wickham el que empezó el tema preguntó qué distancia había de Meriton a Netherfield y después de oír la respuesta de Elizabeth y de unos segundos de titubeo quiso saber también cuánto tiempo hacía que estaba allí el señor Darcy un mes aproximadamente contestó Elizabeth y con ansia de que no acabase ahí el tema añadió creo que ese señor posee grandes propiedades en Derbyshire sí repuso Wickham su hacienda es importante le proporciona diez mil libras anuales nadie mejor que yo podría darle a usted informes auténticos acerca del señor Darcy pues he estado particularmente relacionado con su familia desde mi infancia Elizabeth no pudo evitar demostrar su sorpresa le extrañará lo que digo señorita Bennet después de haber visto como vio usted probablemente la frialdad de nuestro encuentro de ayer conoce usted mucho al señor Darcy más de lo que desearía contestó Elizabeth afectuosamente he pasado cuatro días en la misma casa que él y me parece muy antipático yo no tengo derecho a decir si es o no es antipático continuó el señor Wickham no soy el más indicado para ello le he conocido durante demasiado tiempo y demasiado bien para ser un juez justo me sería imposible ser imparcial pero creo que la opinión que tiene de él sorprendería a cualquiera y puede que no la expresaría tan categóricamente en ninguna otra parte aquí está usted entre los suyos le doy mi palabra de que lo que digo aquí lo diría en cualquier otra casa de la vecindad menos en Netherfield Darcy ha disgustado a todo el mundo con su orgullo no encontrará a nadie que hable mejor de él no puedo fingir que lo siento dijo Wickham después de una breve pausa no siento que él ni nadie sean estimados solo por sus méritos pero con Darcy no suele suceder así la gente se ciega con su fortuna y con su importancia o le temen por sus distinguidos y soberbios modales y le ven solo como a él se le antoja que le vean pues yo a pesar de lo poco que le conozco le tengo por una mala persona Wickham se limitó a mover la cabeza luego agregó me pregunto si pensará quedarse en este condado mucho tiempo no tengo ni idea pero no oí nada de que se marchase mientras estuvo en Netherfield espero que la presencia de Darcy no alterara sus planes de permanecer en la guarnición del condado claro que no no seré el que me vaya por culpa del señor Darcy y siempre me entristece verle pero no tengo más que una razón para esquivarle y puedo proclamarla delante de todo el mundo un doloroso pesar por su maltrato y por ser como es su padre señorita Bennet el último señor Darcy fue el mejor de los hombres y mi mejor amigo no puedo hablar con Darcy sin que se me parte el alma con mil tiernos recuerdos su conducta conmigo ha sido indecorosa pero confieso sinceramente que se lo perdonaría todo menos que haya frustrado las esperanzas de su padre y haya deshonrado su memoria Elizabeth encontraba que el interés iba en aumento y escuchaba con sus cinco sentidos pero la índole delicada del asunto le impidió hacer más preguntas Wickham empezó a hablar de temas más generales Meriton la vecindad la sociedad y parecía sumamente complacido con lo que ya conocía hablando especialmente de lo último con gentil pero comprensible galantería el principal incentivo de mi ingreso en la guarnición del condado continuó Wickham fue la esperanza de estar en constante contacto con la sociedad y gente de la buena sociedad sabía que era un cuerpo muy respetado y agradable y mi amigo Denny me tentó además describiéndome su actual residencia y las grandes atenciones y excelentes amistades que ha encontrado en Meriton confieso que me hace falta un poco de vida social soy un hombre decepcionado y mi estado de ánimo no soportaría la soledad necesito ocupación y compañía no era mi intención incorporarme a la vida militar pero las circunstancias actuales me hicieron elegirla la iglesia debió haber sido mi profesión para ella me educaron y hoy estaría en posesión de un valioso rectorado si no hubiese sido por el caballero de quien estaba hablando hace un momento ¿de veras? sí el último señor Darcy dejó dispuesto que se me presentase para ocupar el mejor beneficio eclesiástico de sus dominios era mi padrino y me quería entrañablemente nunca podré hacer justicia a su bondad quería dejarme bien situado y creyó haberlo hecho pero cuando el puesto quedó vacante fue concedido a otro Dios mío exclamó Elizabeth pero ¿cómo pudo ser eso? ¿cómo pudieron contradecir su testamento? ¿por qué no recurrió usted a la justicia? había tanta informalidad en los términos del legado que la ley no me hubiese dado ninguna esperanza un hombre de honor no habría puesto en duda la intención de dichos términos pero Darcy prefirió dudarlo o tomarlo como una recomendación meramente condicional y afirmó que yo había perdido todos mis derechos por mi extravagancia e imprudencia total que o por uno o por otro lo cierto es que la rectoría quedó vacante hace dos años justo cuando yo ya tenía edad para ocuparla y se la dieron a otro y no es menos cierto que yo no pueda culparme de haber hecho nada para merecer perderla tengo un temperamento ardiente soy indiscreto y acaso haya manifestado mi opinión sobre Darcy algunas veces y hasta a él mismo con excesiva franqueza no recuerdo ninguna otra cosa de la que se me pueda acusar pero el hecho es que somos muy diferentes y que él me odia es vergonzoso merece ser desacreditado en público un día u otro le llegará la hora pero no seré yo quien lo desacredite mientras no pueda olvidar a su padre nunca podré desafiarle ni desenmascararlo Elizabeth le honró por tales sentimientos y le pareció más atractivo que nunca mientras los expresaba pero continuó después de una pausa ¿cuál puede ser el motivo? ¿qué puede haberle inducido a obrar con esa crueldad? una profunda y enérgica antipatía hacia mí que no puedo atribuir hasta cierto punto más que a los celos si el último señor Darcy no me hubiese querido tanto su hijo me habría soportado mejor pero el extraordinario afecto que su padre sentía por mí le irritaba según creo desde su más tierna infancia no tenía carácter para resistir aquella especie de rivalidad en que nos hallábamos ni la preferencia que a menudo me otorgaba su padre recuerdo que un día en Netherfield se jactaba de lo implacable de sus sentimientos y de tener un carácter que no perdona su modo de ser es espantoso no debo hablar de este tema repuso Wiccan me resulta difícil ser justo con él Elizabeth reflexionó de nuevo y al cabo de unos momentos exclamó tratar de esa manera al ahijado al amigo al favorito de su padre podía haber añadido a un joven además como usted que solo su rostro ofrece sobradas garantías de su bondad pero se limitó a decir a un hombre que fue seguramente el compañero de su niñez y con el que según creo que usted ha dicho le unían estrechos lazos nacimos en la misma parroquia dentro de la misma finca la mayor parte de nuestra juventud la pasamos juntos viviendo en la misma casa compartiendo juegos y siendo objeto de los mismos cuidados paternales mi padre empezó con la profesión en la que parece que su tío el señor Phillips ha alcanzado tanto prestigio pero lo dejó todo para servir al señor Darcy y consagró todo su tiempo a administrar la propiedad de Pemberley el señor Darcy lo estimaba mucho y era su hombre de confianza y su más íntimo amigo el propio señor Darcy reconocía a menudo que le debía mucho a la activa superintendencia de mi padre y cuando poco antes de que muriese el señor Darcy le prometió espontáneamente encargarse de mí estoy convencido que lo hizo por pagarle a mi padre una deuda de gratitud a la vez que por el cariño que me tenía que extraño exclamó Elizabeth que abominable me asombra que el propio orgullo del señor Darcy no le haya obligado a ser justo con usted porque aunque solo fuese por ese motivo es demasiado orgulloso para no ser honrado y falta de honradez es como debo llamar a lo que ha hecho con usted es curioso contestó Wickham porque casi todas sus acciones han sido guiadas por el orgullo que ha sido a menudo su mejor consejero para él está más unido a la virtud que ningún otro sentimiento pero ninguno de los dos somos consecuentes y en su comportamiento hacia mí había impulsos incluso más fuertes que el orgullo es posible que un orgullo tan detestable como el suyo le haya inducido alguna vez a hacer algún bien si le ha llevado con frecuencia a ser liberal y generoso a dar su dinero a manos llenas a ser hospitalario a ayudar a sus colonos y a socorrer a los pobres el orgullo de familia su orgullo de hijo porque está muy orgulloso de lo que era su padre le ha hecho actuar de este modo el deseo de demostrar que no desmerecía de los suyos que no era menos querido que ellos y que no echaba a perder la influencia de la casa de Pemberley fue para él un poderoso motivo tiene también un orgullo de hermano que unido a algo de afecto fraternal le ha convertido en un amabilísimo y solicito custodio de la señorita Darcy y oirá decir muchas veces que es considerado como el más atento y mejor de los hermanos ¿qué clase de muchacha es la señorita Darcy? Wickham hizo un gesto con la cabeza quisiera poder decir que es encantadora me da pena hablar mal de un Darcy pero ahora se parece demasiado a su hermano es muy orgullosa de niña era muy cariñosa y complaciente y me tenía un gran afecto las horas que he pasado entreteniéndola pero ahora me es indiferente es una hermosa muchacha de 15 o 16 años creo que muy bien educada desde la muerte de su padre vive en Londres con una institutriz después de muchas pausas y muchas tentativas de hablar de otros temas Elizabeth no pudo evitar volver a lo primero y dijo lo que me asombra es su amistad con el señor Bingley ¿cómo puede el señor Bingley que es el buen humor personificado y es estoy convencida verdaderamente amable tener algo que ver con un hombre como el señor Darcy ¿cómo podrán llevarse bien? ¿conoce usted al señor Bingley? no no lo conozco es un hombre encantador amable de carácter dulce no debe saber cómo es en realidad el señor Darcy probablemente no pero el señor Darcy sabe cómo agradar cuando le apetece no necesita esforzarse puede ser una compañía de amena conversación si cree que le merece la pena entre la gente de su posición es muy distinto de cómo es con los inferiores el orgullo no le abandona nunca pero con los ricos adopta una mentalidad liberal es justo sincero razonable honrado y hasta quizá agradable debido en parte a su fortuna y a su buena presencia poco después terminó la partida de Whist y los jugadores se congregaron alrededor de la otra mesa Collins se situó entre su prima Elizabeth y la señora Phillips esta última le hizo las preguntas de rigor sobre el resultado de la partida no fue gran cosa había perdido todos los puntos pero cuando la señora Phillips le empezó a decir cuánto lo sentía Collins le aseguró con la mayor gravedad que no tenía ninguna importancia y que para él el dinero era lo de menos rogándole que no se inquietase por ello sé muy bien señora le dijo que cuando uno se sienta a una mesa de juego ha de someterse al azar y afortunadamente no estoy en circunstancias de tener que preocuparme por cinco chelines indudablemente habrá muchos que no puedan decir lo mismo pero gracias a Lady Catherine de Borg estoy lejos de tener que dar importancia a tales pequeñeces a Wickham le llamó la atención y después de observar a Collins durante unos minutos le preguntó en voz baja a Elizabeth si su pariente era amigo de la familia de Borg Lady Catherine de Borg le ha dado hace poco una rectoría contestó no sé muy bien quién los presentó pero no hace mucho tiempo que la conoce supongo que sabe que Lady Catherine de Borg y Lady Anne Darcy eran hermanas y que por consiguiente Lady Catherine es tía del actual señor Darcy no ni idea no sabía nada de la familia de Lady Catherine no tenía noción de su existencia hasta hace dos días su hija la señorita de Borg heredará una enorme fortuna y se dice que ella y su primo unirán las dos haciendas esta noticia hizo sonreír a Elizabeth al pensar en la pobre señorita Bingley en vano eran pues todas sus atenciones en vano e inútil todo su afecto por la hermana de Darcy y todos los elogios que de él hacía si ya estaba destinado a otra el señor Collins dijo Elizabeth habla muy bien de Lady Catherine y de su hija pero por algunos detalles que ha contado de su señoría sospecho que la gratitud le ciega y que a pesar de ser su protectora es una mujer muy arrogante y vanidosa creo que es ambas cosas y en alto grado respondió Wickham hace muchos años que no la veo pero recuerdo que nunca me gustó y que sus modales eran autoritarios e insolentes tiene fama de ser juiciosa e inteligente pero me da la sensación de que parte de sus cualidades se derivan de su rango y su fortuna otra parte de su despotismo y el resto del orgullo de su sobrino que cree que todo el que esté relacionado con él tiene que poseer una inteligencia superior Elizabeth reconoció que la había retratado muy bien y siguieron charlando juntos hasta que la cena puso fin al juego y permitió a las otras señoras participar de las atenciones de Wickham no se podía entablar una conversación por el ruido que armaban los comensales del señor Phillips pero sus modales encantaron a todo el mundo todo lo que decía estaba bien dicho y todo lo que hacía estaba bien hecho Elizabeth se fue prendada de él de vuelta a casa no podía pensar más que en el señor Wickham y en todo lo que le había dicho pero durante todo el camino no le dieron oportunidad ni de mencionar su nombre ya que ni Lydia ni el señor Collins se callaron un segundo Lydia no paraba de hablar de la lotería de lo que había perdido de lo que había ganado y Collins con elogiar la hospitalidad de los Phillips asegurar que no le habían importado nada sus pérdidas en el twist enumerar todos los platos de la cena y repetir constantemente que temía que por su culpa sus primas fuesen apretadas tuvo más que decir de lo que habría podido antes de que el carruaje parase delante de la casa de Longbour capítulo 17 al día siguiente Elizabeth le contó a Jane todo lo que habían hablado Wickham y ella Jane escuchó con asombro interés no podía creer que Darcy fuese tan indigno de la estimación de Bingley y no obstante no se atrevía a dudar de la veracidad de un hombre de apariencia tan afable como Wickham la mera posibilidad de que hubiese sufrido semejante crueldad era suficiente para avivar sus más tiernos sentimientos de modo que no tenía más remedio que no pensar mal ni del uno ni del otro defender la conducta de ambos y atribuir a la casualidad o al error lo que de otro modo no podía explicarse tengo la impresión decía de que ambos han sido defraudados son personas de algún modo decepcionadas por algo que nosotras no podemos adivinar quizá haya sido gente interesada en tergiversar las cosas la que los enfrentó en fin no podemos conjeturar las causas o las circunstancias que los han separado sin que ni uno ni otro sean culpables tienes mucha razón y dime mi querida Jane ¿qué tienes que decir en favor de esa gente interesada que probablemente tuvo que ver en el asunto? defiéndelos también si no nos veremos obligadas a hablar mal de alguien ríete de mí todo lo que quieras pero no me harás cambiar de opinión querida Lizzie ten en cuenta en qué lugar tan deshonroso sitúa al señor Darcy tratar así al favorito de su padre a alguien al que él había prometido darle un porvenir es imposible nadie medianamente bueno que aprecie algo el valor de su conducta es capaz de hacerlo ¿es posible que sus amigos más íntimos estén tan engañados respecto a él? oh no creo que es más fácil que la amistad del señor Bingley sea impuesta que el señor Wickham haya inventado semejante historia con nombres hechos y que la cuente con tanta naturalidad y si no es así que sea el señor Darcy el que lo niegue además había sinceridad en sus ojos es realmente difícil es lamentable uno no sabe qué pensar perdona uno sabe exactamente qué pensar las dos jóvenes charlaban en el jardín cuando fueron a avisarles de la llegada de algunas de las personas de las que estaban justamente hablando el señor Bingley y sus hermanas venían para invitarlos personalmente al tan esperado baile de Netherfield que había sido fijado para el martes siguiente las Bingley se alegraron mucho de ver a su querida amiga les parecía que había pasado un siglo desde que habían estado juntas y continuamente le preguntaban qué había sido de ella desde su separación al resto de la familia les prestaron poca atención a la señora Bennet la evitaron todo lo que les fue posible con Elizabeth hablaron muy poco y a las demás ni siquiera les dirigieron la palabra se fueron enseguida levantándose de sus asientos con una rapidez que dejó pasmado a su hermano salieron con tanta prisa que parecían estar impacientes por escapar de las atenciones de la señora Bennet la perspectiva del baile de Netherfield resultaba extraordinariamente apetecible a todos los miembros femeninos de la familia la señora Bennet lo tomó como un cumplido dedicado a su hija mayor y se sentía particularmente halagada por haber recibido la invitación del señor Bingley en persona y no a través de una ceremoniosa tarjeta Jane se imaginaba una feliz velada en compañía de sus dos amigas y con las atenciones del hermano y Elizabeth pensaba con deleite en bailar todo el tiempo con el señor Wickham y en ver confirmada toda la historia en las miradas y el comportamiento del señor Darcy la felicidad que Katherine y Lydia anticipaban dependía menos de un simple hecho o de una persona en particular porque aunque las dos como Elizabeth pensaban bailar la mitad de la noche con Wickham no era ni mucho menos la única pareja que podía satisfacerlas y al fin y al cabo un baile era un baile incluso Mary llegó a asegurar a su familia que tampoco a ella le disgustaba la idea de ir mientras pueda tener las mañanas para mí dijo me basta no me supone ningún sacrificio aceptar ocasionalmente compromisos para la noche todos nos debemos a la sociedad y confieso que soy de los que consideran que los intervalos de recreo y esparcimiento son recomendables para todo el mundo Elizabeth estaba tan animada por la ocasión que a pesar de que no solía hablarle a Collins más que cuando era necesario no pudo evitar preguntarle si tenía intención de aceptar la invitación del señor Bingley y si así lo hacía si le parecía procedente asistir a fiestas nocturnas Elizabeth se quedó sorprendida cuando le contestó que no tenía ningún reparo al respecto y que no temía que el arzobispo ni Lady Catherine de Bourne le censurasen por aventurarse al baile le aseguro que en absoluto creo dijo que un baile como este organizado por hombre de categoría para gente respetable pueda tener algo de malo no tengo ningún inconveniente en bailar y espero tener el honor de hacerlo con todas mis bellas primas aprovecho ahora esta oportunidad para pedirle precisamente a usted señorita Elizabeth los dos primeros bailes preferencia que confío que mi prima Jane sepa atribuir a la causa de vida y no a un desprecio hacia ella Elizabeth se quedó totalmente desilusionada ella que se había propuesto dedicar esos dos bailes tan especiales al señor Wickham y ahora tenía que bailarlos con el señor Collins había elegido un mal momento para ponerse tan contenta en fin que podía ser no le quedaba más remedio que dejar su dicha y la de Wickham para un poco más tarde y aceptar la propuesta de Collins con el mejor ánimo posible no le hizo ninguna gracia su galantería porque detrás de ella se escondía algo más por primera vez se le ocurrió pensar que era ella la elegida entre todas las hermanas para ser la señora de la casa parroquial de Hansford y para asistir a las partidas de cuatrillo de Rossings en ausencia de visitantes más selectos esta idea no tardó en convertirse en convicción cuando observó las crecientes atenciones de Collins para con ella y oyó sus frecuentes tentativas de logiar su ingenio y vivacidad aunque a ella el efecto que causaban sus encantos en este caso más que complacerla la dejaba atónita su madre pronto le dio a entender que la posibilidad de aquel matrimonio le agradaba en exceso sin embargo Elizabeth prefirió no darse por aludida porque estaba segura de que cualquier réplica tendría como consecuencia una seria discusión probablemente el señor Collins nunca le haría semejante proposición y hasta que lo hiciese era una pérdida de tiempo discutir por él si no hubiesen tenido que hacer los preparativos para el baile de Netherfield las Bennet menores habrían llegado a un estado digno de compasión ya que desde el día de la invitación hasta el del baile la lluvia no cesó un momento impidiéndoles ir ni una sola vez a Meriton ni tía ni oficiales ni chismes que contar incluso los centros de rosas para el baile de Netherfield tuvieron que hacerse por encargo la misma Elizabeth vio su paciencia puesta a prueba con aquel mal tiempo que suspendió totalmente los progresos de su amistad con Wickham solo el baile del martes pudo ser soportable a Katherine y a Lydia un viernes sábado domingo y lunes como aquellos capítulo 18 hasta que Elizabeth entró en el salón de Netherfield y buscó en vano entre el grupo de casacas rojas allí reunidas a Wickham no se le ocurrió pensar que podía no hallarse entre los invitados la certeza de encontrarlo le había hecho olvidarse de lo que con razón la habría alarmado se había acicalado con más esmero que de costumbre y estaba preparada con el espíritu muy alto para conquistar todo lo que permaneciese indómito en su corazón confiando que era el mejor galardón que podría conseguir en el curso de la velada pero en un instante le sobrevino la horrible sospecha de que Wickham podía haber sido omitido de la lista de oficiales invitados de Bingley para complacer a Darcy ese no era exactamente el caso su ausencia fue definitivamente confirmada por el señor Denny a quien Lydia se dirigió ansiosamente y quien les contó que el señor Wickham se había visto obligado a ir a la capital para resolver unos asuntos el día antes y no había regresado todavía y con una sonrisa significativa añadió no creo que esos asuntos le hubiesen retenido precisamente hoy si no hubiese querido evitar encontrarse aquí con cierto caballero Lydia no oyó estas palabras pero Elizabeth sí aunque su primera sospecha no había sido cierta Darcy era igualmente responsable de la ausencia de Wickham su antipatía hacia el primero se exasperó de tal modo que apenas pudo contestar con cortesía a las amables preguntas que Darcy le hizo al acercarse a ella poco después cualquier atención o tolerancia hacia Darcy significaba una injuria para Wickham decidió no tener ninguna conversación con Darcy y se puso de un humor que ni siquiera pudo disimular al hablar con Bingley pues su ciega parcialidad la irritaba pero el mal humor no estaba hecho para Elizabeth y a pesar de que estropearon todos sus planes para la noche se le pasó pronto después de contarle sus penas a Charlotte Lucas a quien hacía una semana que no veía pronto se encontró con ánimo para transigir con todas las rarezas de su primo y se dirigió a él sin embargo los dos primeros bailes le devolvieron la angustia fueron como una penitencia el señor Collins torpe y solemne disculpándose en vez de atender al compás y perdiendo el paso sin darse cuenta le daba toda la pena y la vergüenza que una pareja desagradable puede dar en un par de bailes librarse de él fue como alcanzar el éxtasis después tuvo el alivio de bailar con un oficial con el que pudo hablar del señor Wickham enterándose de que todo el mundo le apreciaba al terminar este baile volvió con Charlotte Lucas y estaban charlando cuando de repente se dio cuenta de que el señor Darcy se había acercado a ella y le estaba pidiendo el próximo baile la cogió tan de sorpresa que sin saber qué hacía aceptó Darcy se fue acto seguido y ella que se había puesto muy nerviosa se quedó allí deseando recuperar la calma Charlotte trató de consolarla a lo mejor lo encuentras encantador no lo quiera Dios esa sería la mayor de todas las desgracias encontrar encantador a un hombre que debe ser odiado no me desees tanto mal cuando se reanudó el baile Darcy se le acercó para tomarla de la mano y Charlotte no pudo evitar advertirle al oído que no fuera una tonta y que no dejase que su capricho por Wickham le hiciese parecer antipática a los ojos de un hombre que valía diez veces más que él Elizabeth no contestó ocupó su lugar en la pista asombrada por la dignidad que le otorgaba el hallarse frente a frente con Darcy leyendo en los ojos de todos sus vecinos el mismo asombro al contemplar el acontecimiento estuvieron un rato sin decir palabra Elizabeth empezó a pensar que el silencio iba a durar hasta el final de los dos bailes al principio estaba decidida no romperlo cuando de pronto pensó que el peor castigo para su pareja sería obligarle a hablar e hizo una pequeña observación sobre el baile Darcy contestó y volvió a quedarse callado después de una pausa de unos minutos Elizabeth tomó la palabra por segunda vez y le dijo ahora le toca a usted decir algo señor Darcy yo ya he hablado del baile y usted debería hacer algún comentario sobre las dimensiones del salón y sobre el número de parejas él sonrió y le aseguró que diría todo lo que ella desease escuchar muy bien no está mal esa respuesta de momento quizá poco a poco me convenza de que los bailes privados son más agradables que los públicos pero ahora podemos permanecer callados ¿acostumbra usted hablar mientras baila? algunas veces es preciso hablar un poco ¿no cree? sería extraño estar juntos durante media hora sin decir ni una palabra pero en atención de algunos hay que llevar la conversación de modo que no se vean obligados a tener que decir más de lo preciso ¿se refiere a usted misma o lo dice por mí? por los dos replicó Elizabeth con coquetería pues he encontrado un gran parecido en nuestra forma de ser los dos somos insociables taciturnos y enemigos de hablar a menos que esperemos decir algo que deslumbre a todos los presentes y pase a la posteridad con todo el brillo de un proverbio estoy seguro de que usted no es así en cuanto a mí no sabría decirlo usted sin duda cree que me ha hecho un fiel retrato no puedo juzgar mi propia obra él no contestó y parecía que yo no abriría en la boca hasta finalizar el baile cuando él le preguntó si ella y sus hermanas iban a menudo a Meriton Elizabeth contestó afirmativamente e incapaz de resistir la tentación añadió cuando nos encontró usted el otro día acabábamos precisamente de conocer a un nuevo amigo el efecto fue inmediato una intensa sombra de arrogancia oscureció el semblante de Darcy pero no dijo una palabra Elizabeth aunque reprochándose a sí misma su debilidad prefirió no continuar al fin Darcy habló y de forma obligada dijo el señor Wickham está dotado de tan gratos modales que ciertamente puede hacer amigos con facilidad lo que es menos cierto es que sean igualmente capaz de conservarlos él ha tenido la desgracia de perder su amistad dijo Elizabeth enfáticamente de tal forma que sufrirá por ello toda su vida Darcy no contestó y se notó que estaba deseoso de cambiar de tema en ese momento Sir William Lucas pasaba cerca de ellos al atravesar la pista de baile con la intención de ir al otro extremo del salón y al ver al señor Darcy se detuvo y le hizo una reverencia con toda cortesía para felicitarle por su modo de bailar y por su pareja Estoy sumamente complacido mi estimado señor tan excelente modo de bailar no se ve con frecuencia es evidente que pertenece usted a los ambientes más distinguidos permítame decirle sin embargo que su bella pareja en nada desmerece de usted y que espero volver a gozar de este placer especialmente cuando cierto acontecimiento muy deseado querida Elizabeth mirando a Jane y a Bingley tenga lugar cuantas felicitaciones habrá entonces apelo al señor Darcy pero no quiero interrumpirle señor me agradecerá que no le prive más de la cautivadora conversación de esta señorita cuyos hermosos ojos me están también recriminando Darcy apenas escuchó esta última parte de su discurso pero la alusión a su amigo pareció impresionarle mucho y con una grave expresión dirigió la mirada hacia Bingley y Jane que bailaban juntos no obstante se sobrepuso en breve y volviéndose hacia Elizabeth dijo la interrupción de Sir William me ha hecho olvidar de qué estábamos hablando creo que no estábamos hablando Sir William no podría haber interrumpido a otra pareja en todo el salón que tuviesen menos que decirse el uno al otro ya hemos probado con dos o tres temas sin éxito no tengo ni idea de qué podemos hablar ahora ¿qué piensa de los libros? le preguntó él sonriendo los libros oh no estoy segura de que no leemos nunca los mismos o por lo menos no sacamos las mismas impresiones lamento que piense eso pero si así fuera de cualquier modo no nos faltaría tema podemos comprobar nuestras diversas opiniones no no puedo hablar de libros en un salón de baile tengo la cabeza ocupada con otras cosas en estos lugares no piensa nada más que en el presente ¿verdad? dijo él con una mirada de duda sí siempre contestó ella sin saber lo que decía pues se le había ido el pensamiento a otra parte según demostró al exclamar repentinamente recuerdo haberle oído decir en una ocasión que usted raramente perdonaba que cuando había concebido un resentimiento le era imposible aplacarlo supongo por lo tanto que será muy cauto en concebir resentimientos efectivamente contestó Darcy con voz firme ¿y no se deja cegar alguna vez por los prejuicios? espero que no los que no cambian nunca de opinión deben cerciorarse bien antes de juzgar ¿puedo preguntarle cuál es la intención de estas preguntas? conocer su carácter sencillamente dijo Elizabeth tratando de encubrir su seriedad estoy intentando descifrarlo ¿y a qué conclusiones ha llegado? a ninguna dijo meneando la cabeza he oído cosas tan diferentes de usted que no consigo aclararme reconozco contestó él con gravedad que las opiniones acerca de mí pueden ser muy diversas y desearía señorita Bennet que no es voz hace mi carácter en este momento porque tengo razones para temer que el resultado no reflejaría la verdad pero si no lo hago ahora puede que no tenga otra oportunidad de ningún modo desearía impedir cualquier satisfacción suya repuso él fríamente Elizabeth no habló más y terminado el baile se separaron en silencio los dos insatisfechos aunque en distinto grado pues en el corazón de Darcy había un poderoso sentimiento de tolerancia hacia ella lo que hizo que pronto la perdonara y concentrase toda su ira contra otro no hacía mucho que se habían separado cuando la señorita Bingley se acercó a Elizabeth y con una expresión de amabilidad y desdén a la vez le dijo así que señorita Eliza está usted encantada con el señor Wickham me he enterado por su hermana que me ha hablado de él y me ha hecho mil preguntas me parece que ese joven se olvidó de contarle entre muchas otras cosas que es el hijo del viejo Wickham el último administrador del señor Darcy déjeme que le aconseje como amiga que no se fíe demasiado de todo lo que le cuente porque eso de que el señor Darcy le trató mal es completamente falso por el contrario siempre ha sido extraordinariamente amable con él aunque George Wickham se ha portado con el señor Darcy de la manera más infame no conozco los pormenores pero sé muy bien que el señor Darcy no es de ningún modo el culpable que no puede soportar ni oír el nombre de George Wickham y que aunque mi hermano consideró que no podía evitar incluirlo en la lista de oficiales invitados él se alegró enormemente de ver que él mismo se había apartado de su camino el mero hecho de que haya venido aquí al campo es una verdadera insolencia y no logro entender cómo se ha atrevido a hacerlo la compadezco señorita Elisa por este descubrimiento de la culpabilidad de su favorito pero en realidad teniendo en cuenta su origen no se podía esperar nada mejor su culpabilidad y su origen parece que son para usted una misma cosa le dijo Elizabeth encolerizada porque de lo peor que le he oído acusarle es de ser hijo del administrador del señor Darcy y de eso puedo asegurárselo ya me había informado él le ruego que me disculpe replicó la señorita Bingley dándose la vuelta con desprecio perdone mi entrometimiento fue con la mejor intención insolente dijo Elizabeth para sí estás muy equivocada si piensas que influirás en mí con tan mezquino ataque no veo en él más que tu terca ignorancia y la malicia de Darcy entonces miró a su hermana mayor que se había arriesgado a interrogar a Bingley sobre el mismo asunto Jane le devolvió la mirada con una sonrisa tan dulce con una expresión de felicidad y de tanta satisfacción que indicaban claramente que estaba muy contenta de lo ocurrido durante la velada Elizabeth leyó al instante sus sentimientos y en un momento toda la solicitud hacia Wickham su odio contra los enemigos de éste y todo lo demás desaparecieron ante la esperanza de que Jane se hallase en el mejor camino hacia su felicidad quiero saber dijo Elizabeth tan sonriente como su hermana lo que has oído decir del señor Wickham pero quizá has estado demasiado ocupada con cosas más agradables para pensar en una tercera persona si así ha sido puedes estar segura de que te perdono no contestó Jane no me he olvidado de él pero no tengo nada grato que contarte el señor Bingley no conoce toda la historia e ignora las circunstancias que tanto han ofendido al señor Darcy pero responde de la buena conducta de la integridad y de la honradez de su amigo y está firmemente convencido de que el señor Wickham ha recibido más atenciones del señor Darcy de las que ha merecido y siento decir que según el señor Bingley y su hermana el señor Wickham dista mucho de ser un joven respetable me temo que haya sido imprudente y que tenga bien merecido el haber perdido la consideración del señor Darcy el señor Bingley no conoce personalmente al señor Wickham no no lo había visto nunca antes del otro día en Meriton de modo que lo que sabe es lo que el señor Darcy le ha contado estoy satisfecha y qué dice de la rectoría no recuerda exactamente cómo fue aunque se le ha oído contar a su amigo más de una vez pero cree que le fue legada solo condicionalmente no pongo en duda la sinceridad del señor Bingley dijo Elizabeth acaloradamente pero perdona que no me convenzan sus afirmaciones hace muy bien en defender a su amigo pero como desconoce algunas partes de la historia y lo único que sabe se lo ha dicho él seguiré pensando de los dos caballeros lo mismo que pensaba antes dicho esto ambas hermanas iniciaron otra conversación mucho más grata para las dos Elizabeth oyó encantada a las felices aunque modestas esperanzas que Jane abrigaba respecto a Bingley y le dijo todo lo que pudo para alentar su confianza al unírseles el señor Bingley Elizabeth se retiró y se fue a hablar con la señorita Lucas que le preguntó si le había agradado su última pareja Elizabeth casi no tuvo tiempo para contestar porque allí se les presentó Collins diciéndoles entusiasmado que había tenido la suerte de hacer un descubrimiento importantísimo he sabido dijo por una singular casualidad que está en este salón un pariente cercano de mi protectora he tenido el gusto de oír como el mismo caballero mencionaba a la dama que hace los honores de esta casa los nombres de su prima la señorita de Borg y de la madre de esta Lady Catherine de qué modo tan maravilloso ocurren estas cosas quién me iba a decir que habría de encontrar a un sobrino de Lady Catherine de Borg en esta reunión me alegro mucho de haber hecho este descubrimiento a tiempo para poder presentarle mis respetos cosa que voy a hacer ahora mismo confío en que me perdone por no haberlo hecho antes pero mi total desconocimiento de ese parentesco me disculpa no se irá a presentar usted mismo al señor Darcy claro que sí le pediré que me excuse por no haberlo hecho antes no ve que es el sobrino de Lady Catherine podré comunicarle que su señoría se encontraba muy bien la última vez que la vi Elizabeth intentó disuadirle para que no hiciese semejante cosa asegurándole que el señor Darcy consideraría el que se dirigiese a él sin previa presentación como una impertinencia y un atrevimiento más que como un cumplido a su tía que no había ninguna necesidad de darse a conocer y si lo hubiese le correspondería al señor Darcy por la superioridad de su rango tomar la iniciativa Collins la escuchó decidido a seguir sus propios impulsos y cuando Elizabeth cesó de hablar le contestó mi querida señorita Elizabeth tengo la mejor opinión del mundo de su excelente criterio en toda clase de asuntos como corresponde a su inteligencia pero permítame que le diga que debe haber una gran diferencia entre las fórmulas de cortesía establecidas para los laicos y las aceptadas para los clérigos déjeme que le advierta que el oficio de clérigo es en cuanto a dignidad equivalente al más alto rango del reino con tal que los que lo ejercen se comporten con la humildad conveniente de modo que permítame que siga los dictados de mi conciencia que en esta ocasión me llevan a realizar lo que considero un deber dispense pues que no siga sus consejos que en todo lo demás me servirán constantemente de guía pero creo que en este caso estoy más capacitado por mi educación y mi estudio habitual que una joven como usted para decidir lo que es debido Collins hizo una reverencia y se alejó para ir a saludar a Darcy Elizabeth no le perdió de vista para ver la reacción de Darcy cuyo asombro por haber sido abordado de semejante manera fue evidente Collins comenzó su discurso con una solemne inclinación y aunque ella no lo oía era como si lo oyese pues podía leer en sus labios las palabras disculpas Hansford y Lady Catherine de Bourgh le irritaba que metiese la pata ante un hombre como Darcy este le observaba sin reprimir su asombro y cuando Collins le dejó hablar le contestó con distante cortesía sin embargo Collins no se desanimó y siguió hablando el desprecio de Darcy crecía con la duración de su segundo discurso y al final solo hizo una leve inclinación y se fue a otro sitio Collins volvió entonces hacia Elizabeth le aseguro le dijo que no tengo motivo para estar descontento de la acogida que el señor Darcy me ha dispensado mi atención le ha complacido en extremo y me ha contestado con la mayor finura haciéndome incluso el honor de manifestar que estaba tan convencido de la buena elección de Lady Catherine que daba por descontado que jamás otorgaría una merced sin que fuese merecida verdaderamente fue una frase muy hermosa en resumen estoy muy contento de él Elizabeth que no tenía el menor interés de seguir hablando con Collins dedicó su atención casi por entero a su hermana y a Bingley la multitud de agradables pensamientos a que sus observaciones dieron lugar la hicieron casi tan feliz como Jane la imaginó instalada en aquella gran casa con toda la felicidad que un matrimonio por verdadero amor puede proporcionar y se sintió tan dichosa que creyó incluso que las dos hermanas de Bingley podrían llegar a gustarle no le costó mucho adivinar que los pensamientos de su madre seguían los mismos derroteros y decidió no arriesgarse acercarse a ella para no escuchar sus comentarios desgraciadamente a la hora de cenar les tocó sentarse una junto a la otra Elizabeth se disgustó mucho al ver como su madre no hacía más que hablarle a Lady Lucas libre y abiertamente de su esperanza de que Jane se casara pronto con Bingley el tema era arrebatador y la señora Bennet parecía que no se iba a cansar nunca de enumerar las ventajas de aquella alianza sólo con considerar la juventud del novio su atractivo su riqueza y el hecho de que viviese a tres millas de Longburg nada más la señora Bennet se sentía feliz pero además había que tener en cuenta lo encantadas que estaban con Jane las dos hermanas de Bingley quienes sin duda se alegrarían de la unión tanto como ella misma por otra parte el matrimonio de Jane con alguien de tanta categoría era muy prometedor para sus hijas menores que tendrían así más oportunidades de encontrarse con hombres ricos por último era un descanso a su edad poder confiar sus hijas solteras al cuidado de su hermana y no tener que verse ella obligada a acompañarlas más que cuando le apeteciese no había más remedio que tomarse esta circunstancia como un motivo de satisfacción pues en tales casos así lo exige la etiqueta pero no había nadie que le gustase más quedarse cómodamente en casa en cualquier época de su vida concluyó deseando a la señora Lucas que no tardase en ser tan afortunada como ella aunque triunfante pensaba que no había muchas esperanzas Elizabeth se esforzó en vano en reprimir las palabras de su madre y en convencerla de que expresase su alegría un poquito más bajo porque para mayor contrariedad notaba que Darcy que estaba sentado enfrente de ellas estaba oyendo casi todo lo único que hizo su madre fue reprenderla por ser tan necia ¿qué significa el señor Darcy para mí? dime ¿por qué habría de tenerle miedo? no le debemos ninguna atención especial como para sentirnos obligadas a no decir nada que pueda molestarle por el amor de Dios mamá habla más bajo ¿qué ganas con ofender al señor Darcy? lo único que conseguirás si lo haces es quedar mal con su amigo pero nada de lo que dijo surtió efecto la madre la madre siguió exponiendo su parecer con el mismo desenfado Elizabeth cada vez se ponía más colorada por la vergüenza y el disgusto que estaba pasando no podía dejar de mirar a Darcy con frecuencia aunque cada mirada la convencía más de lo que se estaba temiendo Darcy rara vez fijaba sus ojos en la madre pero Elizabeth no dudaba de que su atención estaba pendiente de lo que decían la expresión de su cara iba gradualmente del desprecio y la indignación a una imperturbable seriedad sin embargo llegó un momento en que la señora Bennet ya no tuvo nada más que decir y Lady Lucas que había estado mucho tiempo bostezando ante la repetición de delicias en las que no veía la posibilidad de participar se entregó a los placeres del pollo y del jamón Elizabeth respiró pero este intervalo de tranquilidad no duró mucho después de la cena se habló de cantar y tuvo que pasar por el mal rato de ver que Mary tras muy pocas súplicas se disponía a obsequiar a los presentes con su canto con miradas significativas y silenciosos ruegos Elizabeth trató de impedir aquella muestra de condescendencia pero fue inútil Mary no podía entender lo que quería decir semejante oportunidad de demostrar su talento la embelesaba y empezó su canción Elizabeth no dejaba de mirarla con una penosa sensación observaba el desarrollo del concierto con una impaciencia que no fue recompensada al final pues Mary al recibir entre las manifestaciones de gratitud de su auditorio una leve insinuación para que continuase después de una pausa de un minuto empezó otra canción las facultades de Mary no eran lo más a propósito para semejante exhibición tenía poca voz y un estilo afectado Elizabeth pasó una verdadera agonía miró a Jane para ver cómo lo soportaba ella pero estaba hablando tranquilamente con Bingley miró a las hermanas de este y vio que se hacían señas de burla entre ellas y a Darcy que seguía serio e imperturbable miró por último a su padre implorando su intervención para que Mary no se pasase toda la noche cantando él cogió la indirecta y cuando Mary terminó su segunda canción dijo en voz alta niña ya basta has estado muy bien nos has deleitado ya bastante ahora deja que se luzcan las otras señoritas Mary aunque fingió que no oía se quedó un poco desconcertada a Elizabeth le dio pena de ella y sintió que su padre hubiese dicho aquello se dio cuenta de que por su inquietud no había obrado nada bien ahora les tocaba cantar a otros si yo dijo entonces Collins tuviera la suerte de ser apto para el canto me gustaría mucho obsequiar a la concurrencia con una romanza considero que la música es una distracción inocente y completamente compatible con la profesión de clérigo no quiero decir por esto que esté bien el consagrar demasiado tiempo a la música pues hay desde luego otras cosas que atender el rector de una parroquia tiene mucho trabajo en primer lugar tiene que hacer un ajuste de los diezmos que resulte beneficioso para él y no sea oneroso para su patrón ha de escribir los sermones y el tiempo que le queda nunca es bastante para los deberes de la parroquia y para el cuidado y mejora de sus feligreses cuyas vidas tiene la obligación de hacer lo más llevaderas posible y estimo como cosa de mucha importancia que sea atento y conciliador con todo el mundo y en especial con aquellos a quienes debe su cargo considero que esto es indispensable y no puedo tener en buen concepto al hombre que desperdiciara la ocasión de presentar sus respetos a cualquiera que esté emparentado con la familia de sus bienhechores y con una reverencia al señor Darcy concluyó su discurso pronunciado en voz tan alta que lo oyó la mitad del salón muchos se quedaron mirándolo fijamente muchos sonrieron pero nadie se había divertido tanto como el señor Bennet mientras que su esposa alabó en serio a Collins por haber hablado con tanta sensatez y le comentó en un cuchicheo a Lady Lucas que era muy buena persona y extremadamente listo a Elizabeth le parecía que si su familia se hubiese puesto de acuerdo para hacer el ridículo en todo lo posible aquella noche no les habría salido mejor ni habrían obtenido tanto éxito y se alegraba mucho de que Bingley y su hermana no se hubiesen enterado de la mayor parte del espectáculo y de que Bingley no fuese de esa clase de personas que les importa o les molesta la locura de la que hubiese sido testigo ya era bastante desgracia que las hermanas y Darcy hubiesen tenido la oportunidad de burlarse de su familia y no sabía qué le resultaba más intolerable si el silencioso desprecio de Darcy o las insolentes sonrisitas de las damas el resto de la noche transcurrió para ella sin el mayor interés Collins la sacó de quicio con su empeño en no separarse de ella aunque no consiguió convencerla de que bailase con él otra vez le impidió que bailase con otros fue inútil que le rogase que fuese a charlar con otras personas y que se ofreciese para presentarle algunas señoritas de la fiesta Collins aseguró que el bailar le tenía sin cuidado y que su principal deseo era hacerse agradable a sus ojos con delicadas atenciones por lo que había decidido estar a su lado toda la noche no había nada que discutir ante tal proyecto su amiga la señorita Lucas fue la única que la consoló sentándose a su lado con frecuencia y desviando hacia ella la conversación de Collins por lo menos así se vio libre de Darcy que aunque a veces se hallaba a poca distancia de ellos completamente desocupado no se acercó a hablarles Elizabeth lo atribuyó al resultado de sus alusiones a Wickham y se alegró de ello la familia de Longworth fue la última en marcharse la señora Bennet se las arregló para que tuviesen que esperar por los carruajes hasta un cuarto de hora después de haberse ido todo el mundo lo cual les permitió darse cuenta de las ganas que tenían algunos miembros de la familia Bingley de que desapareciesen la señora Harz y su hermana apenas abrieron la boca para otra cosa que para quejarse de cansancio se les notaba impacientes por quedarse solas en la casa rechazaron todos los intentos de conversación de la señora Bennet y la animación decayó sin que pudieran elevarla los largos discursos de Collins felicitando a Bingley y a sus hermanas por la elegancia de la fiesta y por la hospitalidad y fineza con que habían tratado a sus invitados Darcy no dijo absolutamente nada el señor Bennet tan callado como él disfrutaba de la escena Bingley y Jane estaban juntos y un poco separados de los demás hablando el uno con el otro Elizabeth guardó el mismo silencio que la señora Harz y la señorita Bingley incluso Lidia estaba demasiado agotada para poder decir más que Dios mío qué cansada estoy en medio de grandes bostezos cuando por fin se levantaron para despedirse la señorita Bennet insistió con mucha cortesía en su deseo de ver pronto en Longmore a toda la familia se dirigió especialmente a Bingley para manifestarle que se verían muy honrados si un día iba a su casa a almorzar con ellos en familia sin la etiqueta de una invitación formal Bingley se lo agradeció encantado y se comprometió en el acto aprovechar la primera oportunidad que se le presentase para visitarles a su regreso de Londres a donde tenía que ir al día siguiente aunque no tardaría en estar de vuelta la señora Bennet no cabía en sí de gusto y salió de la casa convencida de que contando el tiempo necesario para los preparativos de la celebración compra de nuevos coches y trajes de boda iba a ver a su hija instalada en Netherfield dentro de tres o cuatro meses con la misma certeza y con considerable aunque no igual agrado esperaba tener pronto otra hija casada con Collins Elizabeth era a la que menos quería de todas sus hijas y si bien el pretendiente y la boda eran más que suficientes para ella quedaban eclipsados por Bingley y por Netherfield Capítulo 19 Al día siguiente hubo otro acontecimiento en Longford Collins se declaró formalmente resolvió hacerlo sin pérdida de tiempo pues su permiso expiraba el próximo sábado y como tenía plena confianza en el éxito emprendió la tarea de modo metódico y con todas las formalidades que consideraba de rigor en tales casos poco después del desayuno encontró juntas a la señora Bennet a Elizabeth y a una de las hijas menores y se dirigió a la madre con estas palabras ¿puedo esperar señora dado su interés por su bella hija Elizabeth que se me concede el honor de una entrevista privada con ella en el transcurso de esta misma mañana? antes de que Elizabeth hubiese tenido tiempo de nada más que de ponerse roja por la sorpresa la señora Bennet contestó instantáneamente oh querido no faltaba más estoy seguro de que Elizabeth estará encantada y de que no tendrá ningún inconveniente ven Kitty te necesito arriba y recogiendo su labor se apresuró a dejarlos solos Elizabeth la llamó diciendo mamá querida no te vayas te lo ruego no te vayas el señor Collins me disculpará pero no tiene nada que decirme que no pueda oír todo el mundo soy yo la que me voy no no seas tonta Lizzie quédate donde estás y al ver que Elizabeth disgustada y violenta estaba a punto de marcharse añadió Lizzie te ordeno que te quedes y que escuches al señor Collins Elizabeth no pudo desobedecer semejante mandato en un momento lo pensó mejor y creyó más sensato acabar con todo aquello lo antes posible en paz y tranquilidad se volvió a sentar y trató de disimular con empeño por un lado la sensación de malestar y por otro lo que le divertía aquel asunto la señora Bennett y Kitty se fueron y entonces Collins empezó créame mi querida señorita Elizabeth que su modestia en vez de perjudicarla viene a sumarse a sus otras perfecciones me habría parecido usted menos adorable si no hubiese mostrado esa pequeña resistencia pero permítame asegurarle que su madre me ha dado licencia para esta entrevista ya debe saber cuál es el objeto de mi discurso aunque su natural delicadeza la lleve a disimularlo mis intenciones han quedado demasiado patentes para que puedan inducir error casi en el momento en que pisé esta casa la elegí a usted para futura compañera de mi vida pero antes de expresar mis sentimientos quizá sea aconsejable que exponga las razones que tengo para casarme y por qué vine a Hertfordshire con la idea de buscar una esposa precisamente aquí a Elizabeth casi le dio la risa al imaginárselo expresando sus sentimientos y no pudo aprovechar la breve pausa que hizo para evitar que siguiese adelante Collins continuó las razones que tengo para casarme son primero que la obligación de un clérigo en circunstancias favorables como las mías es dar ejemplo de matrimonio en su parroquia segundo que estoy convencido de que eso contribuirá poderosamente a mi felicidad y tercero cosa que tal vez hubiese debido advertir en primer término que es el particular consejo y recomendación de la nobilísima dama a quien tengo el honor de llamar mi protectora por dos veces se ha dignado indicármelo aún sin haberselo yo insinuado y el mismo sábado por la noche antes de que saliese de Hansford y durante nuestra partida de cuatrillo mientras la señora Jenkinson arreglaba el silletín de la señorita de Borg me dijo señor Collins tiene usted que casarse un clérigo como usted debe estar casado elija usted bien elija pensando en mí y en usted mismo procure que sea una persona activa y útil de educación no muy elevada pero capaz de sacar buen partido a pequeños ingresos este es mi consejo busque usted esa mujer cuanto antes tráigala a Hansford y que yo la vea permítame de paso decirle hermosa prima que no estimo como la menor de las ventajas que puedo ofrecerle el conocer y disfrutar de las bondades de Lady Catherine de Borg sus modales le parecerán muy por encima de cuanto yo pueda describirle y la viveza e ingenio de usted le parecerán a ella muy aceptables especialmente cuando se vean moderados por la discreción y el respeto que su alto rango impone inevitablemente esto es en todo cuanto a mis propósitos generales en favor del matrimonio ya no me queda por decir más que el motivo de que me haya dirigido directamente a Longbour en vez de buscar en mi propia localidad donde le aseguro hay muchas señoritas encantadoras pero es el caso que siendo como soy el heredero de Longbour a la muerte de su honorable padre que ojalá viva muchos años no estaría satisfecho si no eligiese esposa entre sus hijas para atenuar en todo lo posible la pérdida que sufrirán al sobrevenir tan triste suceso que como ya le he dicho deseo que no ocurra hasta dentro de muchos años este ha sido el motivo hermosa prima y tengo la esperanza de que no me hará desmerecer en su estima y ahora ya no me queda más que expresarle con las más enfáticas palabras la fuerza de mi afecto en lo relativo a su dote me es en absoluto indiferente y no le he de pedirle a su padre nada que yo sepa que no pueda cumplir de modo que no tendrá usted que aportar más que las mil libras al 4% que le tocarán a la muerte de su madre pero no ser exigente y puede usted tener la certeza de que ningún reproche interesado saldrá de mis labios en cuanto estemos casados era absolutamente necesario interrumpirle de inmediato va usted demasiado deprisa exclamó Elizabeth olvida que no le he contestado déjeme que lo haga sin más rodeos le agradezco su atención y el honor que su proposición significa pero no puedo menos que rechazarla se desobra replicó Collins con un grave gesto de su mano que entre las jóvenes es muy corriente rechazar las proposiciones del hombre a quien en el fondo piensan aceptar cuando pide su preferencia por primera vez y que la negativa se repite una segunda o incluso una tercera vez por esto no me descorazona en absoluto lo que acaba de decirme y espero llevarla al altar dentro de poco caramba señor exclamó Elizabeth no sé qué esperanzas le pueden quedar después de mi contestación le aseguro que no soy de esas mujeres si es que tales mujeres existen tan temerarias que arriesgan su felicidad al azar de que la soliciten una segunda vez mi negativa es muy en serio no podría hacerme feliz y estoy convencida de que yo soy la última mujer del mundo que podría hacerle feliz a usted es más si su amiga Lady Catherine me conociera me da la sensación que pensaría que soy en todos los aspectos la menos indicada para usted si fuera cierto que Lady Catherine lo pensara dijo Collins con la mayor gravedad pero estoy seguro de que su señoría la aprobaría y créame que cuando tenga el honor de volver a verla le hablaré en los términos más encomiásticos de su modestia de su economía y de sus otras buenas cualidades por favor señor Collins todos los elogios que me haga serán innecesarios déjeme juzgar por mí misma y concédame el honor de creer lo que le digo le deseo que consiga ser muy feliz y muy rico y al rechazar su mano hago todo lo que está a mi alcance para que no sea de otro modo al hacerme esta proposición debe estimar satisfecha la delicadeza de sus sentimientos respecto a mi familia y cuando llegue la hora podrá tomar posesión de la herencia de Longwood sin ningún cargo de conciencia por lo tanto dejemos este asunto definitivamente zanjado mientras acababa de decir esto se levantó y estaba a punto de salir de la sala cuando Collins le volvió a insistir la próxima vez que tenga el honor de hablarle de este tema de nuevo espero recibir contestación más favorable que la que me ha dado ahora aunque estoy lejos de creer que es usted cruel conmigo pues ya sé que es costumbre incorregible de las mujeres rechazar a los hombres la primera vez que se declaran y puede que me haya dicho todo eso solo para ser más consistente mi petición como corresponde a la verdadera delicadeza del carácter femenino realmente señor Collins exclamó Elizabeth algo acalorada me confunde usted en exceso si todo lo que le he dicho hasta ahora lo interpreta como un estímulo no sé de qué modo expresarle mi repulsa para que quede usted completamente convencido debe dejar que presuma mi querida prima que su rechazo ha sido solo de boquilla las razones que tengo para creerlo son las siguientes no creo que mi mano no merezca ser aceptada por usted ni que la posición que le ofrezco deje de ser altamente apetecible mi situación en la vida mi relación con la familia de Borg y mi parentesco con usted son circunstancias importantes en mi favor considere además que a pesar de muchos atractivos no es seguro que reciba otra proposición de matrimonio su fortuna es tan escasa que anulará por desgracia los efectos de su belleza y buenas cualidades así pues como no puedo deducirte todo esto que haya procedido sinceramente al rechazarme optaré por atribuirlo a su deseo de acrecentar mi amor con el suspense de acuerdo con la práctica acostumbrada en las mujeres elegantes le asegura usted señor que no me parece nada elegante atormentar a un hombre respetable preferiría que me hiciese el cumplido de creerme le agradezco una y mil veces el honor que me ha hecho con su proposición pero me es absolutamente imposible aceptarla mis sentimientos en todos los aspectos me lo impiden se puede hablar más claro no me considere como una mujer elegante que pretende torturarle sino como un ser racional que dice lo que siente de todo corazón es siempre encantadora exclamó él con tosca galantería no puedo dudar de que mi proposición será aceptada cuando sea sancionada por la autoridad de sus excelentes padres ante tal empeño de engañarse a sí mismo Elizabeth no contestó y se fue al instante sin decir palabra decidida en el caso de que Collins persistiese en considerar sus reiteradas negativas como un frívolo sistema de estímulo a recurrir a su padre cuyo rechazo sería formulado de tal modo que resultaría inapelable y cuya actitud al menos no podría confundirse con la afectación y la coquetería de una dama elegante capítulo 20 a Collins no lo dejaron mucho tiempo meditar en silencio el éxito de su amor porque la señora Bennet que se había quedado en el vestíbulo esperando el final de la conversación en cuanto vio que Elizabeth abría la puerta y se dirigía con paso veloz a la escalera entró en el comedor y felicitó a Collins congratulándose por el venturoso proyecto de la cercana unión después de aceptar y devolver esas felicitaciones con el mismo alborozo Collins procedió a explicar los detalles de la entrevista de cuyo resultado estaba satisfecho pues la firme negativa de su prima no podía provenir naturalmente más que de su tímida modestia y de la delicadeza de su carácter pero sus noticias sobresaltaron a la señora Bennet también ella hubiese querido creer que su hija había tratado únicamente de animar a Collins a rechazar sus proposiciones pero no se atrevía a admitirlo y así se lo manifestó a Collins lo importante añadió es que Liffy entra en razón hablaré personalmente con ella de este asunto es una chica muy terca y muy loca y no sabe lo que le conviene pero ya se lo haré saber yo perdóneme que la interrumpa exclamó Collins pero si en realidad es terca y loca no sé si en conjunto es una esposa deseable para un hombre en mi situación que naturalmente busca felicidad en el matrimonio por consiguiente si insiste en rechazar mi petición acaso sea mejor no forzarla que me acepte porque si tiene esos defectos no contribuiría mucho que digamos a mi ventura me ha entendido mal dijo la señora Bennet alarmada Liffy es terca solo en estos asuntos en todo lo demás es la muchacha más razonable del mundo acudiré directamente al señor Bennet y no dudo de que pronto nos habremos puesto de acuerdo con ella sin darle tiempo a contestar voló al encuentro de su marido y al entrar en la biblioteca exclamó oh señor Bennet te necesitamos urgentemente estamos en un aprieto es preciso que vayas y convenzas a Elizabeth de que se case con Collins pues ella ha jurado que no lo hará y si no te das prisa Collins cambiará de idea y ya no la querrá al entrar su mujer el señor Bennet levantó los ojos del libro y los fijó en su rostro con una calmosa indiferencia que la noticia no alteró en absoluto no he tenido el placer de entenderte dijo cuando ella terminó su perorata ¿de qué estás hablando? del señor Collins y Lizzie Lizzie dice que no se casará con el señor Collins y el señor Collins empieza a decir que no se casará con Lizzie ¿y qué voy a hacer yo? me parece que no tiene remedio háblale tú a Lizzie dile que quieres que se case con él mándale que baje oirá mi opinión la señora Bennet tocó la campanilla y Elizabeth fue llamada a la biblioteca ven hija mía dijo su padre en cuanto la joven entró te he enviado a buscar para un asunto importante dicen que Collins te ha hecho proposiciones de matrimonio ¿es cierto? Elizabeth dijo que sí muy bien y dicen que la has rechazado así es papá bien ahora vamos al grano tu madre desea que lo aceptes ¿no es verdad señora Bennet? sí o de lo contrario no la quiero ver más tienes una triste alternativa ante ti Elizabeth desde hoy en adelante tendrás que renunciar a uno de tus padres tu madre no quiere volver a verte si no te casas con Collins y yo no quiero volver a verte si te casas con él Elizabeth no pudo menos que sonreír ante semejante comienzo pero la señora Bennet que estaba convencida de que su marido abogaría en favor de aquella boda se quedó decepcionada ¿qué significa señor Bennet ese modo de hablar? me habías prometido que le obligarías a casarse con el señor Collins querida mía contestó su marido tengo que pedirte dos pequeños favores primero que me dejes usar libremente mi entendimiento en este asunto y segundo que me dejes disfrutar solo de mi biblioteca en cuanto puedas sin embargo la señora Bennet a pesar de la decepción que se había llevado con su marido ni aún así se dio por vencida habló a Elizabeth una y otra vez halagándola y amenazándola alternativamente trató de que Jane se pusiese de su parte pero Jane con toda la suavidad posible prefirió no meterse Elizabeth unas veces con verdadera seriedad y otras en broma replicó a sus ataques y aunque cambió de humor su determinación permaneció inquebrantable Collins mientras tanto meditaba en silencio todo lo que había pasado tenía demasiado buen concepto de sí mismo para comprender qué motivos podría tener su prima para rechazarle y aunque herido en su amor propio no sufría lo más mínimo su interés por su prima era meramente imaginario la posibilidad de que fuera merecedora de los reproches de su madre evitaba que él sintiese algún pesar mientras reinaba en la familia esta confusión llegó Charlotte Lucas que venía a pasar el día con ellos se encontró con Lidia en el vestíbulo que corrió hacia ella para contarle en voz baja lo que estaba pasando me alegro de que hayas venido porque hay un jaleo aquí qué crees que ha pasado esta mañana el señor Collins se ha declarado Elizabeth y ella le ha dado calabazas antes de que Charlotte hubiese tenido tiempo para contestar apareció Kitty que venía a darle la misma noticia y en cuanto entraron en el comedor donde estaba sola la señora Bennet ella también empezó a hablarle del tema le rogó que tuviese compasión y que intentase convencer a Lizzie de que se diese a los deseos de toda la familia te ruego que intercedas querida Charlotte añadió en tono melancólico ya que nadie está de mi parte me tratan cruelmente nadie se compadece de mis pobres nervios Charlotte se ahorró la respuesta pues en ese momento entraron Jay y Elizabeth ahí está continuó la señora Bennet como si no pasase nada no le importamos un bledo se desentiende de todo con tal de salirse con la suya te voy a decir una cosa si se te mete en la cabeza seguir rechazando de esa manera todas las ofertas de matrimonio que te hagan te quedarás solterona y no sé quién te va a mantener cuando muera tu padre yo no podré te lo advierto desde hoy he acabado contigo para siempre te he dicho en la biblioteca que no volvería a hablarte nunca y lo que digo lo cumplo no lo encuentro el gusto hablar con hijas desobedientes ni con nadie las personas que como yo sufrimos de los nervios no somos aficionadas a la charla nadie sabe lo que sufro pero pasa siempre lo mismo a los que no se quejan nadie les compadece las hijas escucharon en silencio los lamentos de su madre sabían que si intentaban hacerla razonar o calmarla solo conseguirían irritarla más de modo que siguió hablando sin que nadie la interrumpiera hasta que entró Collins con aire más solemne que de costumbre al verle la señora Bennet dijo a las muchachas ahora os pido que os calléis la boca y nos dejéis al señor Collins y a mí para que podamos hablar un rato Elizabeth salió en silencio del cuarto Jane y Kitty la siguieron pero Lydia no se movió decidida a escuchar todo lo que pudiera Charlotte detenida por la cortesía del señor Collins cuyas preguntas acerca de ella y de su familia se sucedían sin interrupción y también un poco por la curiosidad se limitó a acercarse a la ventana fingiendo no escuchar con voz triste la señora Bennet empezó así su conversación oh señor Collins mi querida señora respondió él ni una palabra más sobre este asunto estoy muy lejos continuó con un acento que denotaba su indignación de tener resentimientos por la actitud de su hija es deber de todos resignarse por los males inevitables y es especialmente un deber para mí que he tenido la fortuna de verme tan joven en tal elevada posición confío en que sabré resignarme puede que mi hermosa prima al no querer honrarme con su mano no haya disminuido mi positiva felicidad he observado a menudo que la resignación nunca es tan perfecta como cuando la dicha negada comienza a perder en nuestra estimación algo de valor espero que no supondrá a usted que falte el respeto de su familia mi querida señora al retirar mis planes acerca de su hija sin pedirles a usted y al señor Bennet que interpongan su autoridad en mi favor temo que mi conducta por haber aceptado mi rechazo de labios de su hija y no de los de ustedes pueda ser censurable pero todos somos capaces de cometer errores estoy seguro de haber procedido con la mejor intención en este asunto mi objetivo era procurarme una amable compañera con la debida consideración a las ventajas que ello había de aportar a toda su familia si mi proceder ha sido reprochable les ruego que me perdonen con la debida